Y bueno, aquí estamos ya en la noche 5 de My Naked Freddy's 2, así que vamos allá, a superar la noche. Vale. Directamente a esta cámara, es la más importante. Pero Dios, que susto con el pupe de ese de... del minijuego. Se veía por qué perdí, o... es que era imposible ganar eso. Al menos para mí, se veía bastante complicado... pasarlo, pues... Vale, el niño... el niño... lo se estaba moviendo. Bastante rápido, la verdad. Aquí son cruciales los sonidos. Para saber si vienen por los conductos, para saber la ubicación de Mangle, del niño globo... O sea, tener un buen oído aquí es crucial. ¡Tuy Freddy! ¡Tuy Freddy! ¡Tuy Freddy no! ¡Tuy Freddy malo! ¡Tuy Freddy malo! ¡Tuy Freddy malo! ¡No! Vale, me ha salido un adir de Mangle, está ahí. No sé qué hacer con esto. No sé si actúa igual que estoy bonito y chica... Definitivamente, la luz no le hace nada. ¡Dios! ¡La música! ¡Vale! Vale, no se ha activado el mal. ¡Genial! ¡No! 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 Buñi esta ahi dando coche Con Buñi hay que ser muy rapido Con un chica Alguien se fue o viene por los conductos No estoy del todo seguro Dios lo sabia No Freddy Freddy no Freddy es el mas feo aparte de chica Dios la la no No Estoy muerto Freddy malo Freddy es muy mal No pero es que controlar eso y encima evitar que ellos te quiten la laptop Es mi complica Pero bueno vamos a intentar Vamos a intentarlo otra vez Hay que pasarnos la quinta noche Hay que pasarnos la quinta noche No 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 No, no, no. 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 A ver, otro intento más. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ca ya está! ¡Ca ya está lleno! ¡¿Qué tal será esto?! ¡Sí! Lo peor es que ya está allá afuera. ¡Suscríbete! 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 ¡No, ya! ¡De Muppet! ¡De cielo! ¡Hola Muppet! ¡Eres demasiado fea! ¡No! la noche toda domina todo probó esa asquerosidad de muppet la noche toda la noche No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.